La mañana de este viernes 21 de julio se llevó a cabo el inicio de los trabajos para dar mantenimiento al cárcamo de captación pluvial para uso doméstico ubicado en la comunidad de Tepeitíc, perteneciente al municipio de Mixquiaguala de Juárez. Dichas acciones consistentes en la rehabilitación de la represa y reforzamiento del talud. En presencia del alcalde Jonathan Álvarez Cruz, el secretario municipal Manuel López Pérez, del representante de Conaza, delegado del pueblo de Tepeitíc y vecinos, se supervisó la continuación de dichos trabajos que abonarán en gran medida al abastecimiento de agua en la localidad, la cual servirá para satisfacer diferentes necesidades dentro y fuera del hogar. Donde está posicionada la máquina estamos ya a casi tres metros de altura del bordo anterior que existía. Toda esta parte de aquí del taludaguas adentro pues estaba con muchos árboles y arbustos y ahora pues ya fueron retirados. Aquí hemos venido haciendo los trabajos de topografía y que en breve nos vamos a entregar, más que vamos a definir cómo se alinea la cortina para que tenga una información que pueda ser validada por la CONAGUA y que la recomendación que como institución que tenemos también que ver con el mejor manejo del uso del agua, del suelo y la vegetación, en este caso estamos viendo el tema del agua, este puedan tener datos que puedan ser este avalados por CONAGUA para que en un tiempo no muy lejano el municipio que tiene la facultad y pues la responsiva también de que tenga agua suficiente a la población. Los ahí presentes coincidieron en la importancia de dotar de servicios básicos a la población más vulnerable o que habita en las zonas más apartadas de la cabecera municipal, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida. Gracias a la presente temporada de lluvias, este sistema de captación pluvial estima almacenar un aproximado de 30 mil metros cúbicos de líquido vital, el cual pasará por un proceso de conducción y filtrado para que llegue lo más limpia posible a los hogares y así poder realizar sus labores diarias en el hogar e instituciones públicas o mantener en buen estado las áreas verdes de la comunidad. Estamos recibiendo el apoyo que nos está dando nuestro presidente, nos están mandando una maquinaria para terminar una obra que ya aquí el ingeniero les dio a conocer. La obra, la máquina la esperábamos desde el día de ayer, pero por los defectos de nuestro camino no pudimos llegar ayer, pero ya estamos aquí en el bordo. Y pues agradecerle a acá a nuestro presidente, tenemos a Lucía el Mayor, tenemos a los compañeros. Ya hay información sobre el bordo, ya no les doy porque ya se las dio todo el ingeniero. Y pues gracias a nuestro presidente que nos da brindando el apoyo para terminar esta obra que estaba pendiente. A la atención del ingeniero Rogelio García de Conaza, quien nos ha estado dando el acompañamiento en llevar a cabo parte de la cuestión técnica de los trabajos que se requieren aquí. Así como lo manifestó hace unos momentos él, él nos surgió porque nos dijo que esto era una emergencia. Y por instrucciones primeramente del encargado del despacho, tuvimos que ir con el compañero Rubén a sus oficinas para preguntarle qué es lo que requeríamos para poder llevar a cabo la solicitud que requería nuestro delegado. Y atendiendo esa solicitud, pues hoy estamos aquí dándole atención a esta emergencia, yo le diría, porque si nosotros dejamos que somos omisos de esta atención, pues tendríamos un desperfecto, como ya lo indicó el ingeniero, y que en lugar de ser un beneficio para la población, sería un problema el día de mañana si no se atendía esto de manera emergente. Es así que hoy le agradezco aquí la presencia del presidente municipal, Jonathan Álvarez Cruz, quienes bajo sus instrucciones nos ha pedido que no solamente sea al pueblo de Tepetí, sino a cada una de las colonias y comunidades, les demos la mejor atención. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias. Gracias.